¡Levanta tu mano y siga haciendo el huepiris! ¡Fuelves, frec iufe! ¡Fuelves, frec iufe! ¡Fuelves, frec iufe al pal Privazo, frec iufe al pal Catalan! ¡Fuelves, frec iufe al pal解c prafer al palütz! ¿H ojo qué eSuf europa?! ¡Fojo, fujo, 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 fujo! і persecution i ск aqui now! ¡Nos vamos con otra cumbia! ¡Ven a su chulita! ¡Ven a su chulita! ¡Ven que pasar! ¡Cuepa! ¡Cuepa! ¡Ven que pasar! ¡Venga! ¡Manita, manita, 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 manita! ¡Por que aquí se empieza el cálculo, que relajó! ¡Suscríbete al canal!